Creo que desde el comienzo de la educación deberían mostrarnos referencias de otras mujeres que han sido capaces de superar todas las barreras que se les han impuesto en un mundo dominado por hombres y que puedan expresarse sus pensamientos, porque al final es prácticamente el 50% de la población y no se puede renunciar a ellas. Bueno, en el campo de la arquitectura yo destacaría Zaha Hadid, que es la más sonada, pero es que además ella tuvo bastantes complicaciones porque empezó a trabajar en Reino Unido, le quitaban los concursos, entonces tuvo una carrera difícil en la que tuvo que hacerse valer y esa fuerza que tenía ella y que representa tanto en sus proyectos como en sus fotos, como en su mirada, es lo que más inspira a las arquitectas. Destacaría a las dos mujeres que representan la dualidad de mi carrera, que es por un lado el arte, que sería Victoria Bonet, profesora de Historia del Arte y la Arquitectura, y por otro lado a Vicenta Calvo, que es profesora en el lado más técnico, que es en Matemáticas Aplicadas. De Victoria Bonet, de su capacidad de transmitir un amor por el arte impresionante, y de Vicenta Calvo, nos enseñó formas de geometría que no te planteas para edificios, porque parece como muy utópico, pero que al final sí que se pueden llegar a construir, porque por su geometría es brillante. ¡Gracias!